Portugal ha superado este jueves los 4.600 permisos concedidos de protección temporal a ucranianos, en un día en el que el Gobierno aprobó un paquete con más medidas para agilizar el proceso de acogida y de integración de los refugiados. Según la última actualización del Servicio de Extranjeros y Fronteras, hasta la una de la tarde de este jueves se habían registrado 4.626 solicitudes desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero. La cifra está en constante aumento y esas solicitudes se sumarán, entre otras, las de 267 refugiados ucranianos, sobre todo mujeres y niños y sus mascotas, que llegaron este jueves a Lisboa en un avión proveniente de Lublin, en el este de Polonia. El presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, acudió a recibirlos al aeropuerto junto a la embajadora de Ucrania en Portugal, Inna Onivets. La Asociación Ukrainian Refugees fue la encargada de esta iniciativa, que contó con el apoyo del Gobierno luso y de diferentes empresas privadas. Este mismo jueves, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley con un paquete de medidas excepcionales en el marco de la concesión de protección temporal a las personas desplazadas de Ucrania, con el fin de garantizar un proceso de acogida e integración eficaz y rápido. Entre esas medidas se simplificó el proceso para reconocer cualificaciones técnicas y se permitirá a los refugiados ucranianos acceder al programa de alojamiento de emergencia. También se amplió el régimen de protección temporal a los ciudadanos no ucranianos, nacionales de países terceros o apátridas y sus familiares, que se benefician de protección internacional en Ucrania o que residen allí y no pueden regresar a su país de origen. Desde que Rusia comenzó la guerra contra Ucrania, se han multiplicado las acciones de ayuda a los desplazados en Portugal, donde ya residían cerca de 27.000 ucranianos y se han llevado a cabo diferentes caravanas humanitarias para transportar ayuda al país y evacuar a personas.